Mi buen amor Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambiarás, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien Hasta cuando seguirás pensando Que puedes jugar a pedir sin nada Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar Porque vuelves a buscarme una vez más No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Después de todo lo que tuve que pasar Las terapias Los amores De mentira Más mentira Y ahora quieres que Siento, amiga Pues, amigo Dime, ¿cómo no es lo que siento? Dime, ¿cómo no es lo que siento? Mi buen amor Mi buen amor Si no quieres regresar Si no quieres regresar Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quiera Como si no quieres regresar Como si nada, nada, nada yo sintiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Mi buen amor Mi buen amor